Directivos del Colegio Privado Mecenas desean un buen retorno a clases a su cuerpo de profesores y alumnos luego del receso de dos semanas impuesto en el calendario escolar por las vacaciones de invierno. Este lunes 23 de julio se reinician las clases con muchos proyectos áulicos y extraáulicos que se desarrollarán en esta última etapa del ciclo lectivo en sus niveles inicial, primario y secundario. Es dable consignar que la propuesta educativa tiene por objeto el desarrollo integral de la persona atendiendo a todas sus dimensiones por lo cual los pilares que sustentan la actividad son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Los valores que los orientan son responsabilidad, esfuerzo, solidaridad y respeto entendiendo que son fundamentales para lograr personas de bien que puedan desenvolverse en la sociedad.